Bueno, en el marco de la Feria Policía de Infancia lo que hace es recomendarle a los padres que estén muy atentos a sus niños, que en su efecto si pueden tener un portacarné o en una manilla en donde tengan todos los datos de los padres, teléfonos y ubicación, en caso tal como estamos manejando un tema de aglomeración, que se pierdan pues quede fácilmente para ubicarlo. Igualmente la policía ha dispuesto uniformados de infancia y adolescencia para este evento y cualquier situación que puedan tener pues nos pueden ubicar para nosotros dar con sus padres en su efecto tratar de ubicarlos. La policía de infancia está para proteger a los niños, niñas y adolescentes y poder garantizar sus derechos. Aquí en el evento principal tenemos 10 unidades de infancia y adolescencia, los tenemos en las entradas principales y tenemos unas recorredoras internas las cuales nos pueden avisar inmediatamente. De igual forma le hacemos la recomendación, sigamos utilizando el tapabocas, todavía este municipio cuenta con esa recomendación, entonces usemos el tapabocas teniendo en cuenta que se prevén muchas aglomeraciones en este coliso de Farías.